Yo soy parte de la comisión, investigando lo de la Junta Central Electoral. ¿Cómo marcha esta semana? Vemos que ya desde que iniciaron lo han hecho investigando un juez más o menos por semana, dos. ¿A quién le toca esta semana que entra y cómo anda todo eso? Bueno, en primer lugar, nosotros unificamos la comisión especial que estábamos investigando el tema de la Junta Central Electoral en el sentido de que el presidente de la comisión, el diputado Henry Merán, sea el vocero oficial para los fines de declaraciones públicas. No obstante, la metodología que se ha utilizado es, primero, un encuentro de intercambio con el pleno de los jueces. Se realizó. Después, invitamos por separado a cada uno de ellos, terminando con el presidente de la Junta Central Electoral. Ya mañana, lunes y martes, estaremos estudiando todos los documentos que hemos recibido. Además, en adición a eso, el miércoles tendremos al director general de Migración. Ese es el procedimiento metodológico que continúa. Le reitero que ya desde el punto de vista del fondo del asunto, hemos unificado en el sentido de que solo sea el presidente en su condición de vocero de la comisión.